Nosotros hemos venido desarrollando desde hace 10 años, cuando se inició el colegio, el proyecto de las tecnologías de la información y la comunicación. Es por eso que ya en este momento nosotros tenemos ya avanzado todo el proyecto en todas las áreas, en todas las asignaturas, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Todos los docentes tienen sus aulas virtuales y aparte de eso tienen todos los recursos tecnológicos en cada una de las aulas. La experiencia que ustedes están viendo y recorriendo por el colegio hoy no es de un solo año y no es solamente una experiencia mía de estos años. Yo he venido trabajando y siempre he trabajado con la tecnología que para su época tenía. Hoy contamos con mucho más recursos. En nuestras aulas hoy tienen sus portátiles o tablets y en el caso específico de la clase de ciencias de química hoy tenemos el laboratorio virtual, pero también utilizamos otro tipo de herramientas de animaciones y simulaciones. La tecnología nos tiene que servir para solucionar problemas. Un gran problema es el que los padres de familia asistan a la institución por cuestión de trabajo. Por eso nosotros manejamos una plataforma. Mediante esa plataforma logramos que el padre de familia esté informado de todo lo que su hijo hace en el colegio. Lo primero es saber si su hijo llegó al colegio. Para eso nosotros entonces tenemos en cada aula el profesor tiene su computador portátil. En la cámara el estudiante presenta el carnet de una vez que ha registrado con la foto del estudiante si él asistió o no asistió, si llegó tarde o no llegó tarde a la clase. Y el padre de familia inmediatamente desde su celular puede estarse dando cuenta si el estudiante llegó al aula de clase o llegó al colegio. Yo tengo la facilidad desde mi teléfono sin lugar. Siempre hago seguimiento diariamente de mis hijos como estuvieron en el colegio, que asistieron a sus clases, si les hicieron algún llamado a atención, qué tareas tienen que llevar para el día siguiente. También en esta plataforma cada profesor sube toda la programación del año, las competencias porque nosotros aquí trabajamos por competencias, sube las competencias y cuáles son las actividades que debe desarrollar el estudiante para alcanzar esas competencias. Este colegio pertenece a Ciudades Inteligentes porque este colegio tiene principalmente bases en las que tú te puedes apoyar, las cuales son la tecnología y esto nos permite un mejor desarrollo tanto intelectualmente como personalmente. Especial y diferente a otros colegios porque tiene unas instalaciones donde uno puede aprender muy dinámicamente, tanto con TIC, con profesores, con actividades y diferentes cosas. El Ministerio de las TIC nos ha apoyado bastante. El año pasado tuvimos también la grata visita acá del ministro, el doctor Luna. Él también se fue muy impresionado por ver cómo ha estado manejando nosotros aquí la tecnología y sobre todo ver cómo la tecnología nos ha ayudado para la promoción académica de los estudiantes y también para la convivencia. Lo que más me ha gustado de este colegio es poder que mis hijos accedan a esas plataformas tecnológicas como las tabletas, nueve aulas digitales, el tema de la plataforma. Es un proyecto bastante grande donde se ha desarrollado y el mismo proyecto va dando cada día posibilidad de innovar más.